de la comunidad indígena otomí que fueron desalojadas de un predio en la colonia Juárez. Los implicados en el enfrentamiento se lanzaron de todo, todo lo que se encontraban a su paso tras el desalojo. Policías capitalinos detuvieron a 15 personas, entre ellos un actuario que evadió los protocolos para desalojar a las personas.